suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana pld josé dantes días hizo una publicación en su cuenta de x antiguo twitter que ha generado gran expectativa sobre su decisión en su futuro político inmediato hola adiós fue post publicado por dantes días en un vídeo que deja entrever su salida o aspiraciones a un cargo interno del prd en su próximo congreso electoral se recuerda que la comisión organizadora del décimo congreso del partido de liberación dominicana prd programó una serie de reuniones preparatorias para la reunión del comité central que se llevará a cabo el domingo 9 de junio gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias